La dirección política del proyecto Humberg Hermosén, precandidato a síndico de Las Laguna, Monca, República Dominicana, advirtió que el precandidato a síndico y quien además dirige en la actualidad la Junta Distrital, podría estar usando los recursos de dicha entidad para beneficiar sus aspiraciones relacionistas, acción que viola la Constitución de la República y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, así como la Ley 41-08 de Función Pública en la República Dominicana. Esta intervención de hoy, estamos dándole a la luz pública, a la población, a las instituciones que no tienen que ver nada con el Estado, la ONG, a la sociedad civil en sentido general y así también a nuestro partido y a los demás precandidatos que están terciando en esta comunidad para que nos mantengamos atentos y vigilantes a las acciones que llevará el incumbente actual con mira a este proceso electoral. El precandidato a síndico por Las Laguna exhortó a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil estar pendiente a este tipo de situaciones que afectan la democracia de la República Dominicana. La administración actual es una administración personal, esa administración no representa la institucionalidad ni del partido ni del Estado Dominicano, esa es una institución personal que se maneja a título personal a las actuales incumbentes.